Yo creo que la Secretaría a su digno cargo es una digna representante del cambio que se ve en Durango. La felicitamos por esos lugares que se han obtenido por la Secretaría, porque no es fácil de que Durango sea la tercera entidad más auditada en su gasto por montos, por porcentaje de montos a nivel nacional. Y con las mínimas observaciones, revisamos las cuentas públicas de este gobierno, donde este Congreso las aprobó por unanimidad y estamos hablando que menos del 0.5% es observado. Lo demás es palabrería. Le comentamos, Secretaria, que tuvimos como Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y como representante de este Congreso, al igual que compañeros de la coalición PT Morena, acudimos al Fondo Durango el día pasado, donde el Secretario nos rinde el informe, le rinde un informe al Congreso y donde el Congreso es observador, de 79 créditos que fueron cancelados porque devolvieron el dinero o porque ya no cumplían las nuevas reglas del decreto que expidió nuevamente el señor Gobernador. ¿Y esto qué implica este Fondo Durango? Hay observaciones, claro que él ha hecho observaciones y que este Congreso así lo denunció, pero no olvidemos que gracias a este fondo se preservaron más de 10 mil empleos, que uno, dos, tres casos, cuatro casos, no refleja la realidad del gobierno del Estado de Durango. Hay la disposición del diálogo respetuoso con todos los, con los otros poderes, donde se recompuso el camino para atender mejor a la ciudadanía. La Secretaría de Contraloría tiene un compañero, compañera, órgano interno de control que se desempeña apoyando, orientando, asesorando, en algunos momentos haciendo revisiones, por supuesto, o auditorías a cada entidad. De esa suerte, la Contraloría vigila el tema de las licitaciones de una forma cercana, al lado de la Secretaría o el ente que esté llevando a cabo la licitación.